Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me presento, soy Tony Trujillo Dávila, soy Data Architect, soy de Perú. Hoy ya les voy a hablar de un tema muy importante que vamos a tratar sobre mi primer ETL en la plataforma Sines Analytics, específicamente en el servicio Sparkpool. Seguro muchos de nosotros hemos trabajado con servicios de extracción, transformación y carga, y más aún utilizando los servicios de la nube. Entre ellos tenemos el propio Databricks, que es el que más usado y el que más nos hemos desarrollado. Y principalmente vamos hoy día a utilizar una herramienta alterna, pero con el mismo potencial. Y también vamos a resolver en breves pasos lo que es un ETL. Pero para eso vamos a explicar de manera muy práctica todo esto. Acá también podemos ver si en algún momento desean compartir con algo conmigo. Ahí están mis redes sociales, mi número y mi canal de YouTube, que suelo a veces crear productos o crear videos llamativos sobre cualquier tecnología, especialmente en la de Microsoft. Entonces, a ver, hoy día voy a compartirle mis experiencias de manera muy, muy rápida, dado que el reto es hacerlo solamente en 10 minutos. Vamos a entrar directamente al servicio de Sines Analytics. Hoy les quería mostrar una imagen un poco interactiva para ver cómo esto se desarrolla. Antes de irnos al ejercicio práctico, quiero hacerles recordar que Sines Analytics es una suite completa de unificación de información, tanto que sirve para procesamientos de datos como procesamientos en batch y real-time. ¿Ok? Entonces, los servicios que maneja este tipo de plataformas de Sines Analytics maneja toda la parte de infraestructura dedicada como infraestructura a demanda, servicios Data Warehouse Dedicated, servicios de SQL Service Pool. ¿Ok? Tipos de Data Integration, como son los Pipelines del famoso Data Factory, o conexiones hacia Data Lakes o servicios de Machine Learning. Eso es una suite completa que el cual nos la da Sines Analytics. El Data Lay, recuerden, que también es un repositorio de información. Entonces, literalmente vamos a trabajar desde ahí. También, los diferentes tipos de opciones, como ya les mencioné, tengo en el caso del Data Factory, que se denomina aquí como Sines Pyline, pero cumple la misma función. En el caso de base de datos no relacionales, como que es CosmosDB, Sines Link, el propio Workspace de Sines Studio, el propio Dedicated SQL Pool, ¿no? Para mi famoso Data Warehouse, y Sines Spar, para mis procesamientos en los famosos notebooks mediante un clúster, que es o símil a Databricks. ¿Ok? Estas son todas las herramientas, como pueden ver. Pueden manejar información estructurada, no estructurada, con los servicios que acabo de mostrar. Sines SQL Serverless, Sines Spark, Sines Pyline, Data Factory, Databricks, ¿no? Posteriormente, lo modelaré en mi Data Warehouse, y lo expondré mediante una reportería. Esto simplemente es para hacerles recordar de lo que se compone. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy específicamente con Sines Spark Pool, que es el poder donde se va a centralizar mi clúster, y voy a generar mis CTLs de manera codificada. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esto simplemente fue un overview muy, muy pequeñito. Lo que nos interesa hacerlo es de frente directamente a lo que es el ejercicio, y vamos a recordar de forma práctica y forma muy rápida conexiones hacia mi Data Lake mediante el Spark Pool. Vamos a nuestra suscripción de Azure. Ahí está. En esta suscripción yo tengo ya el servicio de Sines Analytics, ¿no? Entonces, ahí voy a poder ver. Este es mi suite. Lógicamente, aquí yo no le he creado de cero, porque si la creación de esta suite toma su tiempo, y la idea es sacar a aprovecharlos todo lo mejor posible. Ya esto yo lo tengo creado. A la par, me he creado un Data Lake que se llama Prueba TSTD, y dentro de ello he creado algunos contenedores que son RAU y CONFIG, que son contenedores de mi Data Lake. Recuerden que un Data Lake se compone de contenedores. En sí, el Data Lake es una cuenta de almacenamiento que existe, de tipo Blob Storage, Data Lake GEN1 y Data Lake GEN2, ¿ok? Y dentro de ellos yo he generado dos contenedores que se llaman RAU y CLIN. El único que tiene información ahorita en archivos de TXT y CCV es la carpeta RAU. Acá podemos ver, miren, que tiene algunos archivitos, ¿no? Categoría, TXT, CCV, TXT, TXT. Entonces, la idea de nosotros es leer cualquier tipo de archivo que tengo aquí y vamos a hacerle un filtrado o simplemente un seleccionar columnas, pero ya estamos haciendo transformaciones. Ahora, como ya estoy haciendo transformaciones, lo que nosotros nos vamos a enfocar es hacer procesos de lectura y posteriormente la obvia transformación y su escritura. Ojo que vamos a leer del contenedor RAU y vamos a conectarnos y escribir en el otro contenedor que se llama CLIN, ¿ok? Entonces, volviendo, vamos a irnos a la sección donde creo mi Spark Pool. Yo también ya lo tengo creado, simplemente lo hago recordar que tengo que crear previamente mi Pool de Apache Spark. Aquí está, con una cantidad de clúster necesario, cuatro núcleos, 32 GB. Y de posteriormente, ahora me enfoco solamente en crear lo que vendría a ser mi famoso notebook. Aquí está, develop, ahí está mi notebook, por ejemplo. Miren, ahí está mi notebook. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que este notebook va a interactuar con mi data-lay. Entonces, empiezo a construir mis famosos data frames. De F categoría, Spark.read.load, le pongo la ruta de donde está en mi data-lay, que es el nombre de mi contenedor, arroba el nombre de mi cuenta de almacenamiento y la dirección. Simplemente que busque categorías CSV. ¿Tiene cabecera? Sí. ¿Tiene separador por coma? Sí. ¿Es un formato CSV? También. Y simplemente que me muestre un show de dos filas. Lo ejecuto y debería devolverme rápidamente como mi clúster ya está encendido. Ahí está. Code categoría, uno, bicicleta, dos, componente. Esa es mi forma fácil de conectarme a mi servicio en RAW, que es mi cuenta de delay. De la misma manera lo haría para producto. Solamente que lo que cambia aquí es un CSV, pero está delimitado por un pipe. Ahí está. Después de la misma manera con su categoría. Recuerden que se están guardando en data frames. ¿Ok? Se están guardando de manera que esto lo puedo utilizar más adelante. Y justo como ya yo leí, ahora viene el enfoque de cómo lo voy a relacionar. Capaz quiero hacer un join entre estos tres data frames posiblemente. Y ya más abajo debo ubicarme dónde generarlo. La transformación que estoy haciendo. No me hago problemas. Estoy haciendo un join, un conjunto, un cruce. Y solamente los que se repiten en esas tres tablas, yo le voy a seleccionar el campo code product. Posteriormente, lo voy a tener en el data frame DFDProductoSelect. Y lo estoy mostrando solamente con dos registros. Ahora que ya lo tengo en un data frame, sí me convierte e indicarle que debería guardarse, pero en otro contenedor de una forma más limpia, más ordenada y tener el archivo en un formato distinto si es necesario. Ahora, vámonos en la última parte que es ya la escritura. Cargar datos al data legend 2. El data frame de hace un momento lo voy metiendo en una vista que se llama DFDProducto. Y después le estoy escribiendo, pero ahora en formato parquet, en otra ruta que es mi contenedor clean, sigue siendo mi propio data lake, pero con la carpeta dimensiones, y dentro de esa carpeta dimensiones producto, y el modo es overwrite, es decir, sobrescritura. Va a sobrescribir cualquier tipo de archivo literalmente, y te lo voy a guardar, y siempre va a ser solamente uno. Vamos a ejecutarlo para ver cómo, antes de eso, pues voy a ir a clean. No tengo nada, entonces solamente lo muestro, lo corro, y vamos a ver cómo nos va a salir. Está haciendo un join previamente, y con ese join simplemente lo mando a escribir en formato parquet. Vamos a ver, parece que ya está. Vamos a realizar en clean, refresco, ahí está, miren, mi carpeta dimensiones, producto, y mi archivo formato parquet. Si quiero descargarlo, vamos acá, vamos a verificar si tiene el formato correcto, lo descargamos, lo abro, ahí está, miren. Ojo que había seleccionado solo el campo con producto, entonces ya lo tengo. Y en simples pasos, como pueden ver, he desarrollado mi proceso ETL. Lógicamente, este es un proceso muy básico, pero se da cuenta que no necesito mucha ciencia, conexiones, delimitadores, si lo hay, y posteriormente hacer la lógica, filtrados, casteos, agrupaciones, condicionales, alineaciones, ¿no? Entonces es muy sencillo hacer un ETL. Ojo que también es importante tener en cuenta que todo este proceso literalmente tiene que ha tenido que tener un permiso de los roles. Cuando yo he creado mi Signas Analytics, lo primero que te pregunta es, ¿genera rol para escribir en el data lake? Automáticamente asignas a rol por el cual ahora hemos podido escribir. Si no hubiéramos podido escribir literalmente es porque no teníamos un rol adecuado como un storage blog data contributor que tiene permiso de editar. Otros tienen permiso de reader y otros tienen permiso solamente de alguna cosa muy particular. Pero en simples pasos hemos hecho este ejercicio ETL. Creo que hemos cumplido con el reto de una manera muy rápida. Y ahora les toca a ustedes volver a practicar esto y llegar al mismo punto. Todos estos materiales les voy a compartir a nuestro compañero para que ustedes puedan realizar el pequeño workshop y de una manera rápida hacerlo muy ameno. Entonces, chicos, espero que haya sido de su grado. Muy sencillo ETL. Y nos estamos viendo en otra ocasión. Acuérdense de seguir en mis redes sociales para cualquier tipo de información que los pueda ayudar. Aquí les recuerdo. Mi LinkedIn, Tony Tech. Mi número celular, que soy de Perú. Y mi canal de YouTube, que en cualquier momento estoy subiendo todo relacionándose sobre el mundo del big data, clústeres, lógicas, en algún servicio en particular. Y todo eso. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.